Así es señores, he vuelto. Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Se que tardé en regresar, pero bien dicen que lo que se hace bien requiere tiempo. Antes de comenzar con estos tips, quiero agradecerles a estos soldados. Alfonso Ángel y Osmel Sánchez por ser los primeros colaboradores en el canal. Saludos cracks y gracias por todo el apoyo. Muy bien cracks, como sabemos, existe una variedad de cosas que no debemos hacer en el campo de batalla. En especial cuando estamos en equipo. Como lo he dicho siempre, un equipo disperso no tiene tantas posibilidades de ganar. Y lo repito, no te separes de tu equipo soldado o perjudicarás a tus compañeros. Siempre que escuches el sonido del disparo de un francotirador, te recomiendo buscar cobertura, sea física o artificial. Es decir, cobertura del mapa o en caso de estar en campo abierto, es mejor un escudo, humo o gas. El minimapa es tu único recurso permanente en el juego y está allí para que lo uses. Trata de deducir el arma del enemigo y dirección del disparo o podrías terminar como Danny. Actualmente el juego agresivo se ha vuelto muy de moda, pero el pedestalizar a un jugador perjudica más de lo que le beneficia. En este caso mi oponente tiene una buena posición. Tiene a la zona a favor, por lo que acercarnos será algo complicado. Ten mucho cuidado, si tu compañero de equipo decide atacar, tienes que actuar lo más rápido posible. Tienes que ir en sintonía con él, no importa si es más o menos enérgico. Mira como este equipo es eliminado por culpa de su falta de comunicación. Son dispersos sin ritmo. Mi compañero decidió atacar, por lo que tendré que acompañarlo. Sé más rápido que el oponente, solo así obtienes una victoria, crack. Es mejor morir juntos en equipo, que en una esquina solo. En esta ocasión mi equipo pudo revivirme. Al tener un enfrentamiento cerca del cierre de zona, no fue nada favorable. Terminamos siendo derribados por la misma zona. Gracias por revivirme, Patch. Prometo que tu muerte no será en vano. Dani, como siempre, sin preocuparse si mi equipo está vivo o no. Dani, Dani, Dani. Estoy solo, por lo que es mejor que sea más cauteloso. Pondré algunas trampas por aquí, por si deciden rushearme. Mantendré estar a la defensiva. Listo, ha caído. Uno logra la victoria paso a paso. No a saltos ni a brincos. Trataré de derrotar y atacar desde otro punto. Así tendré más oportunidad de ganarles. El enemigo solo le queda ceder. Eso pasa cuando no sabes aprovechar la presencia de tu compañero. Bueno, cracks, espero haberte entretenido con estos enfrentamientos que he logrado en el campo de batalla. No lo olvides, juega con cabeza. No dejes que tu oponente sepa qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Hasta luego.